Cuando subió al escenario, el público le brindó su aplauso. No era una de las tantas funciones que ha ofrecido a lo largo de su vida, dedicada al arte en el más pleno sentido. El cantante de ópera Roberto Bañuelas recibió un homenaje en el Palacio de Bellas Artes por su trayectoria artística, organizado por la Coordinación Nacional de Música. Fue en 1958 cuando Bañuelas inició su carrera, la que le ha llevado por buena parte de los escenarios del mundo. Llegué a cantar un repertorio de más de 50 óperas, de ellas, pues 30 de las que se están representando siempre en todos los escenarios, o sea, Mozart, Verdi, Puccini, Donizetti, Rossini, Wagner, etc. La obra más difícil que he cantado, pero la asimilé a tal grado que no necesitaba yo ni siquiera ver al director de orquesta, fue El prisionero de Luigi da la Piccola. Y por el cual recibí un segundo diploma de la Asociación de Cronistas de Teatro y Música. En Europa, en los nueve años y medio que estuve allá, canté más de 500 funciones de ópera, alternando con los más destacados cantantes del mundo, cuando ellos estaban en su mejor momento y yo también. Residente de los teatros de Hamburgo y Berlín como primer barítono en buena parte de los años 70, el cantante nacido en Chihuahua, trabajó bajo la dirección de Herbert von Karajan y Franco Zeffirelli. Además, ha recibido la medalla Mozart en 2007 y la medalla de oro otorgada por el Instituto Nacional de Bellas Artes en 2008. La pintura ha sido otro de sus intereses. Es sostener la vida de la cultura. Por ejemplo, en Alemania, que fue donde tuve la gran experiencia de lo que era la actividad cultural, artística, hay más de 25 teatros de ópera y presentan funciones de martes a domingo durante 10 meses y medio. O sea que tan solo Alemania produce más espectáculos operísticos que toda Europa junta. Noticias 22, Víctor Gaspar.